Muy buenas tardes a todos. En nombre del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires le damos una cordial bienvenida y la verdad que estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido a este primer ciclo de conferencias interdisciplinarias. Ustedes saben que esta es la primera conferencia con la doctora Eva Givert que es un honor tenerla con nosotros hoy y luego tenemos cuatro conferencias más que las tienen ahí en las carpetitas. Tenemos el placer que va a inaugurar este ciclo de conferencias la señora general tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la doctora Bender así que le vamos a dar la palabra para que le damos un saludo cordial. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fede, no solo por esta introducción sino por haber avanzado el evento de la ciclo de conferencias. Por supuesto, gracias a la doctora Givert, que además de todo fue mi primera conferencia cuando empecé en esto, no hace tanto, porque yo soy joven, pero fue mi primera conferencia. Bueno, agradecerles a todos por estar acá, ojalá las disfruten. Los temas que vamos a tratar en estos ciclos son muy actuales, son los temas que aparte están en todos los medios, que están en todos los lugares que están trabajando que tienen que ver con la violencia, tanto el grooming, bullying, todo, que preferimos llamarlos en castellano y para eso la doctora también nos va a decir bien cómo se llaman. Esperemos que disfruten y bueno, bienvenidas y gracias. Antes de dar la palabra a la doctora Eva Givert, por más que todo el mundo obviamente la conoce, voy a leer un poquito parte de su currículo. La doctora Eva Givert es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires, es doctora honoris causa en Psicología por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, es doctora honoris causa en Psicología por la Universidad Nacional de Rosario, es asistente social, regresada de la Facultad de Derecho, es actualmente coordinadora del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde el año 2006, es también docente invitada en diferentes universidades de Latinoamérica, fue declarada ciudadana e ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, miembro del honor de la Asociación Argentina de Bioética y ha recibido el premio a la trayectoria profesional otorgada por la Confederación General de Profesionales. Como ustedes saben, es autora de varios libros, entre ellos podemos nombrar a la Escuela de Padres, Adolescencia y Educación Sexual, la Adopción, la Mujer y la Violencia Invisible, Incento Tartal, Hijos de Error, etc. La verdad que son varios, Adopción y Adopción Siglo XXI. Así que la verdad que es un honor y le agradecemos muchísimo la presencia. Muchas gracias, Cristina. Gracias. Buenas tardes, doctora Eléctrica, muchísimas gracias por esta invitación, es una verdadera discusión, muchísimas gracias. Realmente me pone en contacto con un público privilegiado en cuanto a su calidad. y una verdadera discusión, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias también a la doctora Ángel de Bucumbarena, que ha tenido intervención en esta invitación también, y muy particularmente a Federica. Federica, que ha sido tan, tan ejecutiva y tan efectiva. ¿Podés conseguirlo? ¿Quién me abra este? ¿Quién me abra este? Yo no tengo fuerza. A mí, mira, no puedo. En algún momento siempre me pelea, esta tan parte. Gracias. También, gracias. Es muy frustrante esto, de empezar una conferencia y no poder abrir una portita. No, gracias, gracias. No, es bastante para mí, que no podían, tenía dedos. Les decía que muy buenas tardes y hice referencia al público, porque el tema que me ha sido asignado es un tema harto conocido por este auditorio, de manera que lo que yo podré hacer es una breve, una simple actualización, pero es un tema que no es novedoso para este auditorio. Lo que puede ser novedoso es alguna enumeración o algún planteo crítico que yo pueda exponer. El primer planteo es un planteo crítico. El tema es abuso sexual. Contra niños y niñas en general, pero particularmente en el día de hoy lo que decimos es contra niños y niñas y niños y niñas trans. Para no decir personas trans que involucran a los adultos, añadimos y niños y niñas trans. En lo que no acuerdo, y ustedes verán por qué, es en denominar a este delito, que es un delito que se estudia actualmente desde la criminología, abuso sexual infantil. Abuso sexual infantil es un grave error semántico, porque entonces se coloca lo infantil como adjetivo del abuso sexual. Abuso sexual infantil. Y por otra parte, corremos el riesgo de pensar que los responsables por el abuso infantil son los chicos y las chicas. De manera que hablamos de abuso sexual contra niños y niñas, para hacerlo corto, pero de ninguna manera abuso sexual infantil. Es un deslizamiento semántico, verdaderamente no tiene nada de ingenuo, mucho menos tiene de ingenuo, cuando además empezamos hablando siempre de maltrato contra los niños y niñas, y dentro del maltrato está el abuso, pero en general los títulos que ustedes van a encontrar y en el que caemos habitualmente, porque es un fenómeno de imaginarios sociales, maltrato infantil y abuso sexual infantil. O sea, maltrato y abuso sexual, todo justo. De manera que la segunda parte de la frase, el segundo sintagma, queda totalmente apabullado, totalmente lateralizado, porque la fuerza está en el primer vocablo que se utiliza, el primer vocablo es maltrato. Y abuso sexual viene de segunda. Si ustedes piensan en los títulos de los congresos y los títulos de conferencias, siempre o con reiterada frecuencia es maltrato y abuso sexual, con lo cual abuso sexual viene de arrastre con el maltrato y pierde la fuerza, la fuerza que tiene que tener el énfasis de cualquier expresión. Por eso, el primer planteo que hago es un planteo crítico en cuanto a la semantización. Ni voy a hablar de abuso sexual infantil, que es una deformación. El abuso es abuso sexual contra niños y niñas, y niños y niñas trans. Como no hay prostitución infantil, este es otro disparate. La prostitución no es infantil. Ahora, estas son las formas, son los idiotismos semánticos que se utilizan, y yo personalmente pienso que no tienen nada de encierro. Es una manera de disparar la responsabilidad, porque con la prostitución infantil, en realidad lo que hay que decir, niñas y niños prostituidos por adultos, ¿no? Bueno, pero como es muy largo, vamos a andar rápido, vamos a ganar tiempo, y entonces colocamos el infantil, repito, fácil, no tiene absolutamente nada de encierro. Esta era la primera observación de todo lo que quería hacer, y lo que sí quiero es informarles ¿De dónde saco la experiencia para hablar con ustedes? En primer lugar, de la práctica en el hospital de niños en la década entre el 60 y el 70. Ahí yo, en el hospital de niños, estaba trabajando entre 1960 y 1970, cuando los abusos sexuales contra niños y niñas, del mismo modo que los accidentes que padecían los chicos, no eran registrados como originalmente eran. Cuando llegaba un chiquito a la guardia del hospital de niños, en la década del 60-70, el médico creía realmente que se había caído de la cuna, y si además tenía un chichón en la cabeza, también era porque se había caído de la cuna. No existía el concepto de accidente producido por la familia, es decir, la conceptualización de niño víctima de la violencia familiar, estoy hablando de década del 60-70, que era cuando yo estaba trabajando muy concretamente dentro del hospital de niños. Antes que, como veo las caras, yo tengo 85 años, por eso puedo hablar de la década del 60-70. Entonces, sí, porque la verdad que se me miran así como diciendo el doctor, ¿cómo está hablando de eso? Bueno, me hablo de eso porque era muy joven y estaba trabajando allí, no solamente dando conferencias. Entonces, los accidentes eran accidentes, no eran violencia contra los chicos, los pediatras no la habían, porque no había aparecido todavía el famoso inglés Kempe, el del síndrome del niño golpeado, el síndrome del niño vulnerado, mucho más que vulnerado, golpeado, porque era radiólogo, y entonces él no se tragaba, no se comía, que la radiografía con varias fracturas era porque chiquito se había caído de la cuna, sino porque realmente ahí él empezó a hablar de este cuadro, porque es que el niño golpeado, el niño maltratado. Bueno, pasaba lo mismo con el abuso. Los médicos, los pediatras, no entendían qué era esto de abuso sexual. Los chicos pasaban por la guardia de pediatría porque les había pasado algo y se habían puesto algo en los genitales o les había pasado algo. Conceptos de abuso sexual que, sin embargo, en esa década ya había sido empezado a estudiar en distintos lugares europeos, básicamente, ya había posibilidad de ver algo. Pero, les cuento que mi experiencia viene desde aquellos tiempos en los que quien empezó a estudiarlo en el hospital de niños fue Diana Goldberg. Ella sí, ya había estado, había empezado a alertarse acerca de que estos eran abusos y que estos provenían de la casa. Es un primer lugar con el que yo voy adquiriendo conocimientos acerca del tema. El otro nivel de análisis proviene de mi práctica privada. De mi práctica privada de este modo, pacientes adultos de 30, 40, 50 años que han venido al consultorio y esto sigue pasando hoy día por otro tema y un año después, seis meses después del tratamiento, repentinamente aparece el recuerdo traumático o bien porque el tratamiento movilizó algo o bien porque recién se atreve a contarlo. Yo no podría decir en qué caso funciona en un modo en qué caso funciona en el otro pero son adultos que empiezan a contar lo que le pasó a los 10 años, a los 7 años, a los 12 años. Es parte de mi experiencia y en este mismo nivel de análisis en mi práctica privada, mucho antes que Rosansky, el juez Rosansky pidiera a la Cámara GESEN y apareciera la famosa Rey Rosansky, los jueces, yo estaba entre las personas a quienes los jueces llamaban para hacerle determinado tipo de preguntas, fundamentalmente en el pueblo civil cuando aparecían determinadas situaciones con los chicos y entonces aparecía la posibilidad de informar a su señoría y en el mismo nivel de análisis el trabajo, o sea, a nivel de práctica privada, el trabajo con los padres de niños y niñas abusadas que esto siguió y sigue durante mucho tiempo porque la víctima es el niño o la niña abusada pero con la familia que hacemos particularmente cuando el niño o la niña como sucede estadísticamente en el modo más significativo es víctima de un abuso sexual intrafamiliar. La estadística lo que nos da es un 62% de abuso sexual intrafamiliar. La estadística en general pero nosotros tenemos nuestra propia estadística que es el tercer lugar de donde saco los datos. Yo dirijo y coordino en este momento un programa en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que se llama Las Víctimas contra las Violencias. Son 200 personas, tiene varios equipos. Uno de esos equipos es un equipo que se dedica a los delitos contra la integridad sexual y funciona rápidamente se los digo del siguiente modo. por una orden del día que conseguimos en el año 2006 que es cuando empezó a funcionar este programa cuando una víctima de ataque sexual llega a la comisaría la policía tiene los primeros que tiene que hacer junto con el llamado al juez o al fiscal es llamarlos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Un equipo formado por una psicóloga y una trabajadora social que en 20 minutos así dice originalmente el decreto pero llegamos cuando podemos en este Buenos Aires ya llegar en 20 minutos a alguna parte no es tan sencillo en 20 minutos hay que llegar este equipo de una trabajadora social y una psicóloga en un auto policial porque tenemos sedes que tienen autos policiales pocos pero conseguimos y tenemos que llegar en cumplimiento de esa orden del día que tiene la policía que no puede interrogar ni encuestar ni preguntarle nada a la víctima de un delito sexual cualquiera sea su edad tiene que ponerla en un lugar de coleto el más posible el que sea más posible dentro de una comisaría nombre apellido quiere tomar un paso de agua y quédese ahí es decir con esta orden del día lo que hicimos fue sacarle las víctimas a la policía de entre las manos para que no fueran ellos los que hicieran las primeras preguntas a una víctima de violación entre las víctimas de delitos contra integridad sexual llega la mamá o la tía con el nene o la nena de la mano para denunciar a quien al padre al quiosquero al portero de la casa y gracias a esta orden del día el policía se queda y ahí llegamos nosotras trabajadoras sociales y psicólogas que tenemos que tener muchísimo cuidado en no impuestar y en no preguntar porque después la víctima si es adulta llega al momento del tribunal y si se le ocurre decir al juez si a mí la psicóloga ya me preguntó es suficiente para que se caiga la causa que cada tanto se espera que pase pero no voy a hacer comentarios al respecto entonces de allí tenemos la estadística de cuando llega la mamá o un familiar o un vecino o con la criatura o sin la criatura pero llega a la comisaría es preferible que llegue sin la criatura porque se escandaliza mucho alrededor de las criaturas y se reutiliza pero de cualquier manera cuando llega somos nosotros las primeras testigos de antes antes que la criatura llegue a tribunales y antes que la policía le pregunte a los somos las primeras que tomamos contacto con ese chiquilino esa chiquilina de 8 años 10 años 4 años 3 años que está o contando algo o no contando algo o llorando hasta que nosotros llamamos inmediatamente al examen o bien en el auto policial no identificable no un patrullero sino un auto policial no identificable y la llevamos al hospital y nos quedamos en el hospital viendo como se produce la revisión porque este es otro problema serio en pediatría hay que saber revisar a una criatura víctima de violencia sexual y en general que yo sepa los médicos no están suficientemente entrenados para ser salvo que haya una lesión muy a la vista de lo contrario se ponen a hacer preguntas que no tienen que hacer porque esto es toda parte una parte del procedimiento que va a ser tener después entonces después nosotros seguimos con este trámite pero no es tema del día de hoy contarles este detalle de cómo trabajamos sino que es el tercer nivel de análisis de donde yo tengo los datos para después hablar de abuso sexual es decir son tres ámbitos distintos en tres épocas distintas que es lo que me permite posicionarme cuando hablo acerca de este tema hasta aquí voy a las definiciones todos y todas ustedes conocen perfectamente bien cómo se define abuso sexual pero resulta que no cada vez no tan claro porque por lo menos en el ámbito del derecho penal hay discusiones fenomenales acerca de esto desde el punto de vista clínico el abuso sexual es definido como un acto sexual impuesto a un niño o niña cuyo desarrollo afectivo y cognitivo es insuficiente para comprender plenamente la naturaleza del acto propuesto y realizado y no está en posibilidad de aportar su consentimiento en relación con los hechos cometidos esto es clínica clínica pura ahora bien esta definición no contradice las definiciones legales pero deja espacio para interpretaciones diferentes en lo que se refiere a la naturaleza de los actos sexuales también a la edad en la que la víctima puede considerarse capaz de consentir tales actos aquí viene la gran discusión y la posibilidad de incluir a los padres porque en realidad menor no lo voy a explicar en la casa del derecho no hay consentimiento que vale pero aquí aparecen las discusiones por eso digo voy a hacer una advertencia de entrada en esta exposición mía yo no voy a entrar en lo más mínimo en aspectos legales porque estoy en esta casa y porque además tendría que tener sentada mirada una abogada no podría abordar el tema desde ese punto de vista desde la perspectiva legal el denominado abuso sexual en sus múltiples variables se considera un derecho de índole privada esto simplemente se volvió para recordárselos el artículo 2 de la ley 25.087 sustituyase el artículo 119 del código penal por el siguiente texto comienzo será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de personas de uno u otro sexo aquí nos quedaron los trans afuera porque como dice de uno u otro sexo después de que hay dos bueno será suprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años que abusare sexualmente de personas de uno u otro sexo cuando esta fuera menor de 13 años o cuando mediara violencia amenaza abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia de autoridad o de poder o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente de la historia y acá ustedes que están en el mundo del derecho saben que hay una porción enorme de sentencias y libros donde todos estos puntos se discuten lo que quiero leerles es en cambio de estas dos anteriores que es la clínica tradicional y la penal del código lo que dice Virginia Berliner Blau que es médica forense que es una persona una profesional que nos merece enorme respeto por su formación por los años que hace y trabaja como médica forense ella dice el contacto genital entre un o una menor de edad 18 años o menos y un adulto que la manipula engaña o fuerza a tener comportamientos sexuales empieza el primer punto de la definición cuando el consentimiento no existe o no es válido cuando el menor tiene el menor de edad tiene 15 años o menos y la otra persona 19 años o más o cuando hay una diferencia de 5 años entre la persona mayor y la víctima es decir ella se mete de cabeza siendo médica a dar su opinión desde el punto de vista penal y entonces añade esta segunda parte que es la que a mí me importa especialmente porque es la que se conoce menos la definición de abuso sexual también engloba determinadas conductas o comportamientos sexuales en los que no media contacto físico alguno entre el adulto y el menor de edad un adulto que duerme en la misma cama con el niño o niña cuando el niño o niña el adulto y ambos o ambos experimentan estimulación sexual punto y coma conversaciones y miradas seductoras a un menor de 18 años por los padres u otras personas que tienen poder sobre él y cuando una charla viola las fronteras generacionales o personales punto y coma permitir o forzar al niño a observar películas o material pornográfico inducirlo a posar para fotografías sexualmente sugerentes o a tener relaciones sexuales con otros en esta definición se incluye ser victimizado a través del exhibicionismo o guayerismo dentro de la familia o en un medio íntimo en forma reiterada vean como abunda y aumenta todo lo que considera abuso sexual hay un punto acá que me viene bien para acotar algo que ha dicho la doctora Vendel inclusive a posar para fotografías sexualmente sugerentes este es Grum es decir esto que la doctora dijo bueno Grum le repite es esto que está sucediendo en los medios de comunicación en los digo mal en la computadora son los nenes y nenas que se meten a chatear con alguien que está del otro lado y que como no se se identifica como teniendo 12 años o 14 años por ejemplo nena de 10 o 11 años le aparece del otro lado un chiquirín que dice que la conoce que la vio en la cuadra o que la vio que tiene 14 años y que a ella le gusta mucho y la nena empieza a ser seducida por el chico de 14 años que le dice que le gustaría tener ser novio de ella o amigo o que le diga y la chiquirina de 10 o 11 años que es la edad del flirteo actualmente por ahora no sé si ya estamos en los 5 o 6 años para el flirteo no sé porque por lo menos hasta esta altura del 14 estábamos en los 10 o 11 no sé a fin de año estaremos en los 4 o 5 años para el flirteo entonces la chiquita sigue le sigue la corriente pero el que está del otro lado no tiene 14 años y eso es un amiguito es un paidófilo que paulatinamente es de cromo impuro como nosotros en el programa Las víctimas contra las violencias trabajamos con los padres que descubren y tenemos los álbumes de las fotos de las nenas ahora les cuento como es se las puedo contar con detalle porque tenemos los diálogos esto que yo les estoy contando no es un invento ni es clínica son álbumes donde tenemos reproducidos pero esto es para para otra conferencia se los sacó como pie de página donde están reproducidos estos diálogos que yo estoy haciendo ahora cuando digo bueno entonces yo quiero tener y como me gustan mucho me podés mostrar tu pancita mandando una foto de tu pancita entonces la nena se levanta la remerita o sea del otro lado están fotografiando o de lo contrario le manda la foto que ella se ha tomado de ella estando en el baño le dice ay me gustaría verte la espaldita cuando te jabonás cuando te bañás y la chiquilina se saca la foto no de la espalda que no puede sino que se saca de ella haciendo que se pone la bombachita o que se saca la bombachita vamos todo lo que se ve en tineli a cualquier hora en cualquier momento y de donde los chicos están recibiendo una educación informal permanente porque esa hora que te dicen que están durmiendo no están durmiendo están aprendiendo están aprendiendo lo que después van a hacer cuando jueguen en el chat y manden las fotos porque aprenden a poner trompita esto que yo les estoy diciendo es evidencia pura de álbumes con fotos y diálogos que tenemos en el Ministerio de Justicia esto es durmiendo ¿por qué? porque cuando el chico la cita le dice mira yo quisiera que nos citáramos y le dice pero para tal momento para tal día tal hora la chiquilina primero se resiste y cuando se empieza a resistir porque le dice pero mira yo soy un poquito más grande de lo que le dije le dice bueno mira si vos no venís tal día tal hora en tal cuadra que es donde yo quiero verte todas las fotos que vos me mandaste yo las voy a colgar en Facebook las voy a colgar en Internet y además como yo sé el número de teléfono de tu casa voy a hablar con tu mamá y le voy a decir todas las fotos tuyas que tenga el chico este es lo único el chico entra en pánico va a la cita y en la cita se encuentra el pedólogo ¿cuándo no sucede esto? cuando entra en pánico voy a hablar con mamá y ahí es cuando nosotros recibimos el pedido de ayuda entonces lo que hay que hacer se los digo por si alguien decirle nunca borrar lo que la chica quiere le muestra a la madre porque son las pruebas que tenemos y ya tenemos dos sujetos detenidos por delitos informáticos gracias a esta intervención de los padres que realmente han entendido lo que es de cualquier manera esto es para doctora como usted lo mencionó es abuso sexual es abuso sexual lo que pasa es que es un abuso sexual ya refinado ¿dónde encontramos los abusos sexuales? prioritariamente un ámbito es la familia y los conocidos ya les dije la estadística la estadística que tenemos es obviamente la mayor la intrafamiliar la escuela y el club en la escuela los profesores de música de gimnasia los internados ya sabemos otro ámbito en el afuera en el mundo exterior donde se desenvuelve el niño el primer problema que encontramos donde yo no voy a entrar porque necesitaría sin ir hasta navidad son características del abusador hay mucha bibliografía pero son los puntos en los cuales voy a poner atención ¿cómo se tienen los datos acerca del abusador? y cuando lo tenemos detenido ¿no? bueno yo ahora les voy a leer qué es lo que ha pasado en el Instituto de Salud Mental de Quebec en Canadá trabajan muy bien con estos temas y hacen primero con el abusador sexual una entrevista personal en el 80% en esas entrevistas los abusadores dicen que fueron abusados siendo niños que fueron violados que tuvieron una infancia desdichada que fueron etcétera etcétera es decir generan una piedad enorme ahora bien ¿qué hace el Instituto de Salud Mental de Quebec? que dice bueno bien como hay problemas con las entrevistas vamos a entrevistarlos nuevamente pero con la máquina de la verdad esta de poner el brazo y tomar ustedes saben de la máquina de la verdad pero el 80% de niños que ahora son adultos encarcelados se reduce al 26% que dice que ha sido víctima de abusos sexuales le llamo la atención acerca de este punto porque hay una especie de mito en las exposiciones jornadas congresos y conferencias no porque claro el abusador sexual entre sus antecedentes puede decir ha sido abusado sí pero como niño ha sido abusado hasta habíamos lucido a las mujeres ¿no? seríamos porque estadísticamente el abuso sexual está mucho más reiterado contra las niñas que contra los varones si bien ahora estamos acercándonos en nuestras estadísticas por ejemplo del programa pero bueno es un mito que en realidad la gente de Quebec lo que dice mienten y dicen lo que dicen porque consiguen buscar que los defensores reabran las causas para teniendo en cuenta estudios psicológicos de la victimización recibida durante la infancia si o buscan prevengas o ser atendidos de otro modo por el hecho de haber sido víctimas ellos también de abuso pero realmente esto sería en Quebec que claro que se pusieron abusados de la famosa y no sé hasta dónde es creíble máquina de la verdad pero para los reclusos funcionó entonces aparece que siempre no solamente se escucha sino que se lee y para escribir un libro que estoy escribiendo actualmente revisando la bibliografía internacional en la medida de lo posible porque es inmensa todos los autores repiten y repiten ha sido víctima de abuso sexual durante la niñez pero resulta que los únicos que pueden afirmar esto son los que trabajan con los que están presos y después los que están presos resulta que encontramos que se demuestra que están mintiendo llamo la atención acerca de este punto porque por mucha frecuencia se utiliza como por parte del defensor del abusador si el abusador es llevado al tribunal tengamos en cuenta y nunca falta algún colega también que se equivoque en este punto y le crea al abusador que ha tenido una infancia del dichado al punto tal que llegue un momento en que todos los abusadores sexuales merecerían misericordia realmente más que ser detenidos para el instinto y buscar una palabra más elegante ser detenidos por no decir ser mentidos por eso tema de gran discusión en la criminología debo decirles porque Jung por ejemplo J. Jung es un conocido de ustedes cada vez que entra en este tema plantea duramente los temas de la promiscuidad y la violencia pero esto es la promiscuidad y la pobreza pero esto es un pie de pátina que le quiero hacer para no entrar con esto para no entrar en demasía porque hay un límite de tiempo si bien ¿ustedes van a hacer preguntas después de esto? sí por eso no quiero tampoco hablar demasiado hay otro punto que llama la atención y es se habla de abuso sexual sin discernir el género o se supone que es lo mismo que se abuse a una nena que a un nene no, no es lo mismo primero porque las anatomías son evidentemente distintas segundo porque el abuso sexual a un varón parece mucho más grave en el imaginario social que el abuso sexual a una nena y porque las nenas para algo somos mujeres ¿no? y es como si estuviéramos hechas para que nos pasaran cosas o nos violaran entonces por otra parte hay sensorialidades capacidades sensitivas en la nena que no son las mismas capacidades sensitivas y sensoriales que tiene el varón la respuesta sensorial ante la excitación sexual de una nena no es la misma que la respuesta que tiene un varón frente al estímulo sexual y acerca de este punto convendrá aunque yo lo tenga más adelante desarrollado llamar la atención sobre que uno de los fenómenos del abuso sexual es que puede despertar respuestas erógenas reflejas en la criatura lo cual termina culpabilizándola mucho más porque en ese momento sintió eróticamente una respuesta que no es erótica en realidad es una vivencia de satisfacción el erotismo es algo mucho más elaborado mucho más refinado pero llamamos desde el psicoanálisis llamamos respuestas eróticas a las que son respuestas de satisfacción entonces el chico o la chica termina sintiéndose ferozmente culpable cuando se da cuenta que esto que le están haciendo que es horrible además en determinadas circunstancias le produjo una alteración un sacudimiento que le gustó entre comillas le gustó es un acto reflejo entonces no es un punto de menor trascendencia para el sufrimiento de la criatura sobre todo en el ámbito de la culpa y la vergüenza el género quería marcárselo con particular claridad y en cuanto a cómo son los modos de la agresión o del ataque sexual todo esto ustedes lo saben yo lo que estoy haciendo es ordenar algo tal vez lo que pueda resultarles algo un poco menos conocido es cuando ahora les cuente cómo estudiamos el desvalimiento la situación del desvalimiento pero antes quiero recordarles algo que todos ustedes y todas ustedes conocen que es la agresión sexual simple que es manoseo hasta la violación pero se llama agresión sexual simple porque para diferenciarla de la armada y esta agresión sexual simple incluye manoseos felacio cunilingus y relaciones sexuales sanales estas son las que se categorizan como relación sexual simple y violación vaginal vulvo vaginal para la niña agresión sexual armada que finaliza lastimando a la víctima agresión sexual grave que finaliza con la desfiguración mutilación de la criatura hasta la muerte esto se lo encuentra en las películas porno que terminan con la muerte de la criatura en cámara bestialidad que es utilizar un animal para vincularlo sexualmente con el chico grooming el grooming está instalado entre las agresiones sexuales graves y después la permisividad de un adulto que advierte que están abusando a un niño por ejemplo en las escuelas en los internados le sigue explotación sexual explotación sexual es explotación sexual comercial es decir son las nenas que andan repartiendo estampitas o cositas en los boliches en los restaurantes y resulta que algunas pobrecitas realmente están trabajando otras no otras están explotadas sexualmente y a dos cuadras del restaurante está Rufián esperando que el sujeto se la lleve a la niña al auto y tenga sexo oral con la niña en el auto esto lo vemos mucho en los alrededores de la 1 1114 no en los restaurantes ya lo vemos directamente en los autos parados en la puerta el incesto también mostrar pornografía a una criatura el guayerismo y por fin ya no la trata de personas que esto ya les boda lo que es el abuso sexual cuando se describen las alteraciones paso ahora a las alteraciones que muestran las víctimas niveles estas ustedes lo saben todo yo simplemente se lo recuerdo para ordenar el trabajo nivel emocional físico conductual sexual relacional o sea no solamente en el niño o la niña hay a nivel de psiquismo pesadillas o en su cuerpo en copresis hay síntomas que se expresan socialmente por ejemplo en la escuela el chico empieza a perder amigos empieza a quedarse encogido a no querer jugar con otros empieza a perder amistades empieza a tener dificultades en los vínculos con otros familiares y hay un dato que es casi familiar no, que es familiar totalmente cuando un nene o una nena no quiere ir a quedarse a dormir a casa de los abuelos o del abuelo hay que pensar dos veces porque no quiere no quiere ir a quedarse a dormir con el abuelo o la abuela y hay que empezar a observar cómo hace la resistencia para no ir lo mismo si no quiere quedarse con un primo mayor o si no quiere quedarse con un tío y hay que tener mucho cuidado esto ya es clínica pura ¿no? ustedes disculpen que yo diga hay que tener mucho cuidado como si me estuviera permitiendo decírselos a ustedes no, lo digo en general cuando un niño o una niña se refiere a un adulto y dice no, no quiero no quiero ir con él porque me molesta en cuanto la criatura colocó la frase molesta suficiente está siendo víctima de abuso o por decir de los manoseos iniciales o ya ha avanzado ya también estos son los fenómenos que aprendemos en la clínica y en el trabajo con los mismos chicos cuando el abuso es intrafamiliar que es lo que estadísticamente tenemos mal más particularmente grave no necesito decir por qué pero hay algo más que por qué porque a los niños y niñas los educamos con una idea del yo y quién representa el ideal del yo papá el padre es nutricio mamá también es un ideal del yo pero el padre es el ideal del yo después el abuelo también es un ideal del yo ¿qué quiere decir? que tengo que parecerme a ellos cuando crezca que tengo que ser como ellos ese es el ideal del yo y que tengo que respetarlos muchos porque es lo mejor que tengo bien estos son los fenómenos los fenómenos de patología de la intersubjetividad o sea las relaciones subjetivas entre los miembros de la familia que son intersubjetivas se patologizan con el abuso sexual cuando es familiar porque el chico o la niña entra en crisis respecto de lo que es su ideal del yo ¿cómo me hace esto? si es mi modelo es decir a los tres años no lo piensa así porque los abusos a los tres años se les da que empiezan a los dos años a los tres años pero lo va pensando si el abuso se mantiene lo va pensando progresivamente no en términos de ideal del yo pero en términos de ¿y cómo es esto? es decir son fenómenos confusionantes que producen uno de los daños mayores en el sistema cognitivo del niño en cuanto a su capacidad para discernir qué está bien y qué está mal porque además una de las estrategias de seducción de los padres abusadores es decirles a las nenas todos los papás hacen lo mismo con sus hijitas pero es un secreto no lo vas a contar es un secreto entre vos y yo pero con todos los papás que hacen lo mismo a las hijitas esto forma parte de las estrategias de seducción antes quiero plantearles que la intersubjetividad compromete a la madre que es la que deja confiada a la criatura al cuidado del abuelo y además la intersubjetividad queda absolutamente atravesada o sea intersubjetividad la subjetividad de padre madre abuelo queda ferozmente alterada cuando en el momento de la delegación yo estoy desordenando todo lo que tenía escrito acá pero es lo que me va dando el ritmo de la conversación la revelación venía más adelante cuando en el momento de la revelación es decir cuando la nena o el nene a los 6 años 8 años decide contarle a la madre y decirle algo de lo que le está pasando que la madre tiene dos alternativas o no le cree y la echa o lo echa y dice que se deje inventar mentiras o le cree y el abusador es el padre entonces tiene que ir a la comisaría a hacer la denuncia y a partir de ahí entramos en todo el circuito penal del cual no quiero hablar porque estoy en esta casa pero no tengo demasiada demasiada limitación para decirles lo que ustedes saben mejor que yo que es que el derecho penal necesita pruebas pruebas muy concretas y no le alcanza con lo que cuenta el niño o la niña ni con los dibujos que nosotros le llevamos que solamente puede hacer un niño o una niña que ha sido abusada y que conoce perfectamente lo que le están haciendo concretamente son dibujos con los genitales masculinos tan explícitos en ejaculaciones tan explícitas en la cara de la nena o sobre los genitales de la nena que esto no lo puede fantasear una criatura de seis años ni aún de cinco ni de siete años entonces pero no es suficiente para su señoría entonces voy a volver esto pie de página y no quiero entrar más repito en este punto porque es sumamente delicado y no no es que nuestro porque es delicado sino porque tendría que decir cosas muy horribles respecto a cómo se trabaja en ámbito de derecho penal con las víctimas de abuso y con las víctimas de violación respecto de la prueba que se pide que se solicite pero el problema siempre es el mismo es el código yo no creo que sea el código creo que son la cabeza de los jueces pero esto es otro punto entonces la mamá que tiene dos alternativas la echa a la nena o al nene o denuncia y si denuncia ¿qué le pasa? y el juez le cree a la madre y le cree a la nena la madre se queda sin compañero ¿no? se queda sin compañero porque lo ha detenido ahora en el ínterin hay una zona gris peligrosísima que es aquello durante la en la cual la madre duda pero también se da cuenta de lo que significa creer pero tiene cierta duda tiene cierta duda pero sabe que si hace la denuncia esto es el escándalo es la pérdida del matrimonio o sea es la disolución o y tiene que estar y además es la pérdida económica del sostén de la casa esto es bien diferencial y diferenciable en los ámbitos de clases populares las clases populares es muy difícil conseguir que una mamá haga la denuncia porque hay cuatro chicos hay cinco chicos y el papá primero abusa de la hermanita de la mayor después sigue con la segunda y curiosamente la que le cuenta a la maestra es la hermanita mayor cuando interviene la maestra la madre dice ¿y qué quiere que haga? estoy hablando de clases populares donde si se pierde al sujeto ¿quién le da de comer a estos cinco chicos? estos son simplemente comentarios a pie de página que les hago porque les hago porque lo tenía preparado para dejárselo para más adelante como situaciones conflictivas que se presentan en abuso sexual ¿qué es lo que le pasa a un niño o a una niña que ha sido abusada? tiene le aparecen problemas funcionales problemas de conducta problemas emocionales van los enumero esto está conocido es sabido pero por lo menos voy a ordenar esto miedos fobias síntomas depresivos ansiedad baja autoestima yo no sirvo para nada dicen los chicos sentimiento de estigmatización trastorno por estrés o traumático ideación y conductas suicidas y a veces autolesiones se lastiman otros y otras tienen conductas hiperactivas problemas de atención y bajo rendimiento en la escuela por déficit colectivo la mosca se ha enamorado de mí entre los problemas que llamamos de relación hay menor cantidad de amigos menor tiempo de juegos con compañeros aparece aislamiento social volviendo a lo emocional problemas con el sueño no se pueden dormir pérdida de control de esfínteres en uresis cinco peces no quieren comer o si no andan quejándose todo el día me duele acá me duele allá esas malas quejas somáticas y hay denominados problemas de conducta que son clásicos que es la conformidad compulsiva o sea adhieren al abusador se quedan y aguantan o tienen conductas hipersexualizadas con otros chicos o tienen conductas que se denominan disruptivas socialmente es decir son chicos que se tornan molestos y molestos y molestos ya les dije dificultades de aprendizaje conflictos con las figuras de autoridad es decir se retoban empiezan a retobarse chiquitos que no eran retobados lo que vemos lo vemos ya con criaturas en tratamiento que han hecho una sobreadaptación esto se lo señalé recién al abusador y tienen mucho miedo de hablar entonces se quedan conscientes entre comillas la palabra conscientes en realidad eso es una sobreadaptación y por otra parte hay que tener en cuenta que conviven con el abusador cuando conviven con el abusador es cuando aparece el fenómeno de sobreadaptación en otros hay desesperanza y tristeza y episodios de coerción sexual sobre niños más pequeños o más retraídos cuando se llega a la adolescencia la sintomatología es intensa puede aparecer búsqueda compulsiva de castigo o autolesiones son esos chicos que andan arrancándose pielcitas o cortándose permanentemente intentos de suicidio actuaciones de violencia sobre otros chicos sobre otros chicos es un mal trabajo que hay que hacer cuando se trata de restituir en algo la calma de estas criaturas cosa que no es para nada fácil sobre todo porque en un tratamiento es muy difícil que una víctima hable pues por empezar víctima de violación si hay algo que tarda es entrar en tratamiento no no tiene que hablar entonces y con los chicos el tratamiento también es sumamente difícil hay que tener mucha paciencia y poder decodificar no lo que cuenta sino lo que dibuja y a qué juega punto por eso otro punto los distintos momentos que sería en realidad esto sería el comienzo del trabajo pero no se preocupen que ahora voy a plantear un solo punto más los distintos momentos son la seducción ¿cómo se seduce? ¿se puede seducir? no te voy a contar cómo se seduce pero haciéndoles regalos a los chicos siendo muy cariñosos con ellos siendo besucones torquetones haciéndoles promesas llevándoles llevándolos a pasear siendo hiper cariñosos con ellos ahora si es intrafamiliar facilísimo que el tío sea cariñoso o el primo mayor es bien sencillo esto cuando el abuso viene de terceros es cuando empieza a ser sospechoso cuando el adulto les pasa una técnica de seducción de extremo cariño o de extremos regalos hacia una nena y por qué y para qué me acuerdo que había un historial que había una nena que aparecía permanentemente jugaban a las figuritas eso es un historial antiguo y permanentemente aparecía en la casa con figuritas nuevas que le iba regalando el kiosquero y en la casa no entendían por qué hasta que la nena empezó a no querer ir más al kiosco entonces ahí es cuando se empieza la investigación el segundo momento es el pasaje al acto el pasaje al acto es cuando realmente de la seducción que es verbal un cariño inocente se pasa el manoseo ese es el pasaje al acto de así a la violación el pasaje al acto todos los matices que ustedes quieran poner en el medio para no alargarlo el tercer momento es el que me interesa porque es el que no se conoce es el que estoy trabajando particularmente y que es en el estado del desvalimiento que se produce en un ser humano en el chico particularmente ahora me voy a tomar un ratito para contárselos y después sigue la revelación después del estado del desvalimiento y el último punto es la verosimilitud en lo que es el momento en el que no me quiero meter que es cuando está el chico en la cámara GESEL o el chico siendo evaluado por quienes después tienen que sentenciar ¿qué es el desvalimiento? les voy a leer la definición que dio Freud pero no para que se recuerde sino para saber que este es un autor que estudió mucho el desvalimiento y después lo vemos en la situación real que es la más desconocida en el mundo del chico Freud decía que el mundo del desvalimiento orgánico psíquico y comunitario antes hago esta salvedad separemos vulnerabilidad de desvalimiento vulnerables somos todos y todas somos vulnerables para pasar cosas desvalido o desvalida solamente está aquella persona que carece de recursos de toda clase de recursos para reaccionar digo porque a veces se confunde el desvalimiento con la vulnerabilidad no el desvalimiento es la ausencia total del recurso es decir la gente de indigencia el indigente por ejemplo que no sabe que puede contar con un recurso de recurrir a determinado a determinada obra social o determinado ministerio ese es el paradigma del desvalido que ni sabe que tiene recursos Freud decía que el mundo del desvalimiento orgánico psíquico y comunitario es amplio y diverso los problemas clínicos y no clínicos que se incluyen en este agrupamiento lo que planteamos como específico es un estado traumático y tóxico temporario o duradero el sujeto está intoxicado por algo que le está pasando y por algo que le ocurre adentro está intoxicado no es porque huele gas está intoxicado por lo que piensa y por lo que está sintiendo hablamos de la posibilidad en las situaciones en las que ha caudicado la posibilidad de tramitar las exigencias pulsionales y de la realidad ¿qué quiere decir con esto? que está en una situación en que todo el mundo pulsional se le revuelve es lo que yo le decía hace un rato cuando tiene una experiencia de satisfacción durante el maloceo y no sabe qué hacer con eso porque desconoce la experiencia el psico puede conocer perfectamente la experiencia de satisfacción a través de la masturbación pero no cuando viene otro un tercero que lo hace entonces él no sabe cómo tramitar eso que le está pasando yo hago así el sacudimiento aprendido de los chicos porque eso lo describen así como un sacudón porque no tienen argumentos internos ni vivencias internas para saber qué hacer con eso que es una pulsión de características sexuales de algo que le está ocurriendo y tampoco tiene posibilidades psíquicas para comprenderlo he hablado de abusos sexuales de los tres años en adelante separemos esto es mucho peor para una criatura de tres años que para una de catorce que puede elaborar determinadas situaciones pensando dicho de otro modo entonces Freud pone mucho el acento en las alianzas interindividuales es decir fracasan las alianzas interindividuales en los desvalidos porque no se dan cuenta que pueden pedir ayuda ese es el desvalimiento ni se les pasa por la cabeza ni por el cuerpo ni por el ánima ni por donde sea que pueden pedir ayuda es el fracaso de las alianzas interindividuales y entonces no se crea acá les voy a introducir una expresión Freudiana que es muy linda que fracasa la construcción de lo que se llama la coraza antitóxica es decir todos y todas tenemos una coraza antitóxica más vale que la tengamos para atajarnos lo que nos viene de afuera la mala onda para andar más rápido malas otras cosas que nos vienen de afuera más lo que nos viene de adentro un sentimiento de culpa feroz que no nos deja vivir un odio espantoso que tampoco nos deja vivir bien si no tenemos esa coraza antitóxica que nos defiende de lo de afuera y de lo de adentro estamos venidos en realidad si el problema del sujeto desvalido es que no puede si los ataques se empiezan desde muy temprano no puede construir esa coraza antitóxica que se caracteriza porque está sostenida por los afectos ¿estoy siendo clara o es mucho el que estoy haciendo? ¿estoy siendo clara? si no repito ¿sí? bien entonces estamos frente a un sujeto desvalido el desvalimiento es un indicador genérico que se caracteriza por la multiplicidad de las respuestas todos estos efectos que yo conté cuando juntamos varios de estos fobias pesadillas pierde amigos cuando empezamos a juntar ahí empezamos a darnos cuenta que tenemos un pibe desvalido es decir no sé si ahora va adquiriendo sentido el porqué todo la enunciación de esto y la enunciación de esto ¿por qué? porque ahí es cuando nos damos cuenta a través de estas respuestas que estamos ante una situación traumática que en el ámbito sexual llega desde el exterior para peor porque claro es un sujeto de afuera y lo produce mucho peor cuando llega desde un grupo endogámico es decir el grupo familiar genera bueno una cantidad de combinaciones más es un desvalimiento que se produce paulatinamente pero con ese estilo disruptivo que es de la erogeneidad del niño y en este punto me acuerdo de un ex comisario en Neuquén la señora salía a trabajar la mamá de la nena salía a trabajar al servicio doméstico y dejaba a la nena al cuidado de un ex comisario un hombre de unos 70 años que era vecino de ella ella se iba a trabajar al servicio doméstico y le dejaba a la nena de 7, 8, 9 años la dejó por años al cuidado del ex comisario hasta que la nena apareció embarazada es decir yo soy menarca y la nena no tenía noviecito entonces se hizo la denuncia es un caso en el que tuvimos que intervenir desde el programa pero a distancia porque no pidieron una opinión ¿qué es lo que dijo el comisario? pero a la nena le gustaba claro como esto es un auditorio de adultos ¿cuál era la estrategia? el sujeto frotaba su pene contra el clítoris de la nena y por supuesto que encontraba reacciones de la niña de la pobre cuando cumplía 10-11 años que fue a los 11 se embarazó y eyaculaba entonces él sostuvo ante el juez que no la penetró como si no supiéramos por anatomofisiología cuál especialidad tienen los espermatozoides en cuanto es la posibilidad de ingresar en una vulva que está humedecida es más que fácil el resultado fue evidente porque el ADN de la criatura era el del comisario pero lo que quiero marcar y recordarles es que él en sus declaraciones rengososas dijo la nena le gustaba o sea estas son las declaraciones perversas de estos sujetos porque si siguiéramos el código ni siquiera hubo penetración carnal que esto fue el juicio de Turó no es una escandaleta y demás bueno pero la niña era una niña de malidad ahora hay una característica fundamental que diferencia el desvalimiento de otro estado de cualquier otro estado una persona desvalida entra en estados de culpa de vergüenza de asco pero no de angustia porque si pudieran angustiarse los chicos en estado de abuso sexual son los que reaccionan y hablan enseguida y hablan rápido porque entran en estado de angustia no alcanzan al estado del desvalimiento cuando pueden angustiarse hablan estoy siendo clara con esta diferencia cuando llegan al desvalimiento ya allí es cuando inclusive hacen la sobrenatación se aguantan por años se produce paulatinamente el desvalimiento y se apoya reiteradamente en el vínculo erógeno que establece con el abusador la introducción del cuerpo del otro en el propio cuerpo actúa como el nombre técnico es hipertrofia libidinal para ser correctos es decir es un tipo de reacción libidinal de la criatura y por parte del sujeto que también él hace una hipertrofia con su placer porque sujeta hace todo esto por placer sexual no esto es abuso de poder en realidad el abusador sexual utiliza el elemento sexual como manera de su voce real que es el abuso de poder porque tiene una misma posición pero en realidad utiliza el recurso sexual ahí está la hipertrofia libidinal o sea el subun de la libidinización sexual de un sujeto que lo que está buscando es gozar teniendo a su disposición una víctima vuelvo al punto del desborde en busca de una sobre adaptación que en realidad constituye una gran exigencia para la criatura y son niños porque quiero terminar acá para no extenderme no sé no controlar el tiempo son niños sumergidos en una vincularidad tóxica en la que se incluye este lenguaje del erotismo por lo que está se meten todo el tiempo con su cuerpo y esto es un dato que encontramos para darnos cuenta que si la criatura está metida en este problema conoce los nombres de los genitales de ellos y del adulto y además utiliza las palabras a veces que el adulto puede pronunciar durante el momento del abuso sexual es decir de pronto los chicos chiquitos me están diciendo unas cosas que realmente le han sido dichas la especificidad de este delito proviene de una fuera es el más grave el que llega a cargo de un miembro de la familia el niño queda o la niña queda implicados en la cesión de su cuerpo implicada por el abuso del poder del adulto por acá quiero terminar con esto y a medida que se van desarrollando lo que queda en ellos es la mezcla de terror por el miedo de decirlo el asco y la vergüenza que es el terror el asco y la vergüenza son lo que pueden sentir los chicos cuando están en estado de angustia y la diferencia que ya se describía en el ámbito del desvalimiento que se van sobreadaptando lo que les quiero comentar como final es que en mi práctica clínica en el consultorio quienes me cuentan estas cosas son mujeres de 30 a 40 años que a los 30 a 40 años me consultan otras cosas porque tienen dificultades en su vida de relación en su vida sexual porque el efecto del abuso sexual en niños y niñas sobre todo cuando es sostenido irrumpe durante la adultez de una manera dramática hay otro nivel de análisis que no voy a desarrollar porque si no sería muy muy largo que yo lo llamo los que olvidan hay algunos que dicen en realidad esto a mí me volvió a la memoria cuando yo escuché hablar de abuso sexual ahí me volvió algo que a mí me había pasado cuando tenía pero me olvidé me olvidé de todo lo que pasó es esto estar el impacto en algunos porque en algunos es progresivo y en otros sobre todo cuando hay violencia estar el impacto que en ese momento en el psiquismo de la criatura no se puede producir una representación de lo que está pasando es decir no lo puede agarrar es lo que le pasa a la gente que es víctima de un terremoto que está por la casa y de repente es un terremoto y es por eso los periodistas se preguntan bueno pero ¿qué sintió? no sé qué sentí no me acuerdo qué sentí es decir el impacto es de tal fuerza que el psiquismo se cierra y no puede armar una representación y se cierra se bloquea vamos a ver claramente y permanece no en el olvido aparece reprimido es decir el sujeto puede tener síntomas que no sabe a qué atribuírselos pero aparentemente tiene olvidado el episodio o los episodios ¿por qué? ¿cómo va a recordarlo si no se lo puede representar? no se puede acordar de lo que le pasaba y algo de repente y esto me ha pasado trabajando en el tema ah no pero yo me di cuenta que esto me había pasado después de su clase y entonces se hizo situaciones harto complejas bien hasta aquí es lo que yo podría decir en el tiempo que tengo les digo estoy escribiendo un libro sobre el tema así que imagínense si tengo páginas para hablar pero si ustedes me permiten yo lo dejaría aquí porque creo que he colocado cosas que pienso que podían ser útiles y ustedes dirían muchas gracias bueno si le parece Eva abrimos un espacio para preguntas ¿qué tal? buenas tardes usted se refirió que había aumentado considerablemente el número de varones víctimas de abuso y quería saber chicos de varones y de chicos y cuánto eran más o menos digamos las estadísticas de que estamos hablando y por qué estaría aumentando no, no espérense yo solo soy licenciada de doctora de psicología no, nada bien esta es una estadística que no está publicada y no es pública siquiera lo que voy a contar pero es con lo que estamos trabajando violencia familiar y violencia sexual se están acercando los niños víctimas de abuso sexual al 40% o sea si fuera 50 y 50 es decir lo que antes era 80% las menas ahora tenemos en lugar de un 80% tenemos un 60% menas y un 40% varones la diferencia está en las edades en que esto pasa el varón deja la nena es vulnerada cada vez más o siempre igual siendo grandecita el varón siendo pequeño es decir lo que pasa es que estamos desagregando las estadísticas porque tenemos un equipo de estadística que tiene el programa y un equipo de informática que nos permite desagregar porque antes teníamos abuso y abuso ahora lo que tenemos es la posibilidad de diferenciar edades entonces estamos encontrando que aparecen más no sé por qué no me pregunte por qué porque no sé pero puedo pensar que por denuncias es decir antes en los libros ustedes van a encontrar que el 80% de ataques sexuales a las mujeres a las mujeres a las niñas y resulta que ahora está apareciendo en nuestra estadística ciudad de Buenos Aires ciudad de Buenos Aires que hay un aumento casi del 40% en relación a que antes eran 20% no me pregunte por qué no sabemos lo que pudimos hacer es desagrear en qué edades es decir a las nenas se las abusan cuando son más grandecitas se las usan más siendo mujercitas en el abuso el varón se empieza tempranamente a abusarlo desde más chiquitito esto es programa a las víctimas contra las violencias es el equipo de estadística no lo hemos publicado todavía porque los expertos en estadística no sé si usted tiene idea de cómo son fanáticos entonces están mirando caso por caso y es ciudad de Buenos Aires hasta ahí es lo que le puedo decir no sé en el resto del país mucho menos del mundo porque las estadísticas del mundo son siempre el porcentaje mayor de mujeres niñas ¿alguna pregunta más? ¿allá? Buenas tardes doctora a lo mejor es una pregunta muy general usted comenzó hablando de las niñas y niños y niñas y niños trans en mi caso en particular yo no conozco cuál sería la definición de niñas y niños trans para este tema claro el niño trans la persona trans es decir el sujeto transgénero no se hace transgénero a los 20 años es trans a los dentro de los trans ponemos no se olvide de los hermafronistas que están anatómicamente dibujados ya en cambio como la chiquita esta como se llamaba a la que le dieron el documento es trans a los 6 7 años o sea alguien que nace como varón pero ella dice que es nena ya tenemos el primer caso con documento de identidad obtenido por intervención de la CHA es decir la pregunta es tal vez a ver si yo entiendo la CHA la comunidad no se fue la argentina recuerdo la pregunta quizás se da cuál es el abuso sexual y si anatómicamente que es un varón lo van a abusar como varón lo cual es doblemente grave porque ella se siente nena es decir el abuso de un trans es con el cuerpo del trans pero resulta que el cuerpo que tiene el trans no es el que quiere tener entonces es además violencia psicológica un plus de violencia psicológica porque el abuso es sobre el cuerpo orgánico que tiene pero que no es el que ella quiere registrar como propia es esa la pregunta porque es una doble violación es una doble violación es manoseada como varón sobre los genitales del varón cuando que ella reñiga de esos genitales está diciendo que ella eso no lo tiene ella es nena ella tiene otra cosa o sea en su armado no supongan ustedes que tenemos historiales múltiples de niños trans abusados no tenemos apenas dos o tres pero en los tiempos actuales yo cada vez que tengo que hablar de hombres y mujeres automáticamente coloco los trans sean adultos sean adolescentes o niñas ya es por rutina gracias por las preguntas así que no les agradece gracias hasta hoy ¿alguna otra pregunta? buenos días doctora le quería preguntar sobre qué opina usted de la eficacia de la cámara GESEL para evitar la reafinización de las niñas que fueron abusadas la cámara GESEL que no es una cámara está pensada está muy bien pensada por los años está pensada para que el juez no sea quien es lo mismo que el policía no le pregunte que es el gran éxito que tuvimos en el programa el policía no le pregunte opino que es un recurso excelente ahora como todo recurso depende de quién lo maneja de quién mira de quién está presente de quién hace el trabajo profesional y de cómo lo van a interpretar lo va a interpretar su señoría de acuerdo al informe que le dé la psicóloga que trabajó hay varias variables que no es la cámara GESEL es decir la cámara GESEL y un mundo un mundo que la acompaña ¿no? pero como recurso es un recurso importante ¿cómo no? ahí ya había dos no sé si quiere pasar algo buenas tardes yo quería preguntar ¿qué opinas sobre la imprescriptibilidad de los delitos en contra de la integridad sexual? en contra de los delitos de la imprescriptibilidad de los delitos a la integridad sexual no tengo opinión y no tengo opinión porque necesitaría estudiar mucho derecho ahora desde el punto de vista tendría que estudiar derecho para saber qué significa cuándo prescribe un delito cuándo no puede prescribir cuándo estamos en qué ámbito de qué código ese no es mi mundo ahora desde el punto de vista psicológico tendría que haber caso por caso para saber en qué situación está el sujeto que delinquió habría que ver uno de los trabajos de la Rauri que hace cuando ella habla de violencia familiar ella se refiere mucho también ya no a los delitos sexuales sino a los delitos de violencia familiar y coloca en la radio que yo digo coloca una cantidad de argumentos que son lo que yo recuerdo pero es acerca de violencia familiar yo acerca de este tema no le puedo contestar seriamente porque no tengo experiencia y porque no tengo formación en derecho como para saber cómo se mueven los ámbitos de lo prescriptible y de lo no prescriptible ahora tengo que ver qué le pasa al sujeto que delinquió lo que sí sabemos por experiencia no por saber sino por experiencia lo que significa el violador que sale y vuelve a violar ¿alguna otra pregunta? yo le quiero hacer la última pregunta y ahora si puede ser acá las situaciones del rumen usted habló anteriormente del perfil o de las características del abusador en situaciones de abuso diferentes a las del rumen una pregunta es ¿usted cree que el abusador tiene las mismas características en las situaciones anteriores a las actores del rumen? no el que está detrás del juego por decirlo así el que está en la seducción de la nena es un paidófilo no es un abusador paidófilo ya es otra categoría es el tipo que está buscando niños y niñas depende hay quien las elige de 10 a 12 años están los paidófilos hasta los 14 están separados por categoría no, no no tiene que ver con el abusador los abusadores que además algunos pueden ser abusadores consultorales pocos en general son sujetos que arman el abuso y persisten y siguen y yo no hablé del abusador en la escuela el profesor de música que usa con 3 pibas o 3 chicos todos todos no es que busca a uno sino que abusa con 3 ese es el abusador en el manoseo en el toqueteo y demás o que avanza algo más no, el sujeto de Blumen es un sujeto organizado que busca también su placer sexual y tiene su propia estructuración de paidofilia que es amor a los niños es lo que quiere decir pero amor para crear un enlazo un vínculo amoroso entre comillas con ellos pero a través del poder el abusador también usa el poder pero no son características totalmente distinto el paidófilo sigue siendo paidófilo el abusador puede dejar de serlo que sepamos que sepamos puede dejar de ser ¿y la víctima de Blumen tendrá todos los mismos indicadores que los niños o las niñas que se hacen? no sé porque es de muy poco que estamos trabajando con esto hasta ahora de lo que nos ocupamos es de localizar al sujeto y conseguir que esté preso hasta ahora es lo que y asesoramos te digo la experiencia no puedo hablar más que de nuestra experiencia asesoramos a los padres que se vuelven locos o demás que además se enojan con la nena pero también la gana de matarla a la privada ¿no? la gana de matarla realmente no porque yo piense que la gana de matarla mi trabajo no es ese pero una vez la foto de las chiquitas copiando a las vedettes pero bueno también pensemos que hacemos los adultos con los programas y lo que le mostramos a los chicos vamos a hacer una cadena enorme pero no tengo experiencia personal que pasa con una víctima de Dumen pero habría que hablar con la gente y tampoco pero la gente de la fiscalía de Ciudad de Buenos Aires tampoco porque no atienden niños o sea que nosotros en la asesoría seríamos los los que deberíamos que si armamos algo podríamos dar alguna alguna respuesta no tenemos experiencia habría que abrir la experiencia para trabajar con los chicos porque ya te digo yo pensé en la fiscalía a las que a veces recurrimos por el abusador no por la gente claro pero además la fiscalía no atiende víctimas niños no, no no atiende se ocupa del adulto pero sería bueno que pensaran en trabajar con estas nenas porque quedan solamente en manos de los padres que están o furiosos o en los padres por ejemplo de padres que a través del facebook se presentan a sus hijas mujeres porque tienen una pelea entre la pareja y se sacan una foto de los genitales y se lo cuelgan al facebook de las hijas por ejemplo ese caso lo tuvimos y bueno yo no sabía casar no soy psicóloga no soy abogada por más que sea defensora de las víctimas que era complicado contener a esa mamá y quería que habláramos con las chicas bueno vino una de ellas y pobrecita era una situación que la verdad que creo que si hubiera tenido una opinión digamos más de equipo hubiera sido diferente y bueno con estos casos se van creando equipos se van haciendo equipos ahora lo que pasa que también hay adultos que habría que tenerlos en un registro porque ese sujeto es más que peligroso una selfie se sacó bueno gracias bueno vamos ¿quién está la venda? si le parece vamos a la mano ¿sí? bueno la respuesta es la que está muy interesante que nos montaron acá y acá gente del Consejo de Derecho me parece que me parece muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos por estar y nos vemos en la próxima conferencia aplausos 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 aplausos